¡Ajul! Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy el vídeo que iba a hacer era fardando de minerales y decir que cómo es mejor tener las piedritas ordenadas. Y bueno, hasta aquí arriba todavía no lo tengo ordenado. Pero la mejor forma es por colores o por reinos de piedras, o sea que si tienes amatistas, pues todas las amatistas juntas, organizarlas por color y si las organizas dentro del color, pues organizarlas por tipos de piedra. Por ejemplo, aquí abajo que tengo las verdes. Aquí como que tengo el reino de las malaquitas. Ahí todas las malaquitas juntas. Incluso ahí se puede leer. Dios, pero bestia, la verdad que he visto así... Se ve de loco. Guapísimo. Bueno, de la amatista ya hemos hablado muchas veces y del ángel que la asocio con esta piedra. Keset Kiel es el que nos ayuda en problemas de justicia incluso, pero más bien hablando incluso a nivel de karma. Aparte que es el que nos ayuda a cambiar, a ser mejor. Él trabaja con el rayo violeta. Por eso la piedra amatista es la que veo que más le representa. Y la lavanda. También ponerle ahí un vasito de agua. Y nada, estaba disfrutando del brillo aquí de las piedritas. Y la verdad que organizadas por color se nota como una mejor energía. Una mayor sensación de orden. Bueno, las piedritas la verdad que se merecían estar así. Porque a veces de irlas cogiendo, siempre las voy cambiando de sitio y después las tengo toda hecha. Esto es un desorden. Pero verlos así, la verdad que es hipnótico. Ustedes saben que muchas de las piedritas que están viendo aquí ya las he nombrado en el canal. De alguna me falta hacer también los vídeos. Pero desde que se pueda, pues me pondré con esa parte. Mientras traten siempre de tenerlos limpitos, yo suelo pasar según que piedra por agua. Por ejemplo, las sienitas azul que están viendo aquí. No las pasen por agua. Y las selenitas porque les quitamos el brillo. Las selenitas que están viendo ahí. Dios que guapo, como se ve brillando ahora. No, se nota que las piedritas y todos están súper contentas. No, esto es de locos. Las sodalitas esas ahí enormes. El raso de agua ese todavía no lo ha limpiado. Pero bueno, no es como los santos, que los santos se enfadan. Uff, aquí las verdes. Esto es una pasada. Esto todavía creo, no sé, creo que le hice el vídeo del jaspe pavo real, que es muy curioso, me parece que tiene caras. Caras como de reptil. Ahora ustedes me dicen si las ven. Y ahí le veo como incluso los dos ojos, la nariz y la boca. Incluso un ojo como más reptil así y el otro circular. Qué curioso. Ah, y hasta aquí también tiene ese efecto. No, me encanta un montón esta piedra. La verdad es que me vuelve loco. Y ahí las malaguitas estas como brillen. Pues la mejor forma para organizar los minerales y que trabajen mejor es por colores y dentro del color pues por el tipo de piedra. Aunque por aquí no me ha animado todavía a poner las floritas que tengo violetas. Pero a lo mejor las pongo porque dejé como bastante espacio. chif. Y es pero contento, la verdad que ver el armario así, la estantería mejor dicho, pues es como otro flow. Y no puedo sacarlo todo al mismo tiempo, pero bueno. Ahí se ven algunos de los collares que tengo también. Que a veces los pongo por aquí. Dios, qué guapo este. Es el mismo que no utilizo. El cuarzo más. No, el cuarzo más o sí. Es casi como un cuarzo negro, pero tengo otro que todavía es más negro, más oscuro. Es una piedra que aporta sabiduría y acuérdense, eso es importante, nunca poner estas piedras en una maceta porque enseguida las envía. Tengan cuidado con eso. Y nada, pues ya yo me quedo disfrutando aquí de las piedritas. Abajo las tengo tal, pero todavía no quedó tan bien, ¿sabes? Porque aquí no las puse por colores. Y todavía me queda un cachito ahí que tengo que decidir cuáles poner. Pero por lo menos ya tiene otro color. Qué guapa verlas así. Es hipnótico. Pues eso, que siempre se me cortan los vídeos y luego nunca me da tiempo. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias. Anda la���ada. Gracias. Gracias.